Seguimos presentando temas de interés para la comunidad desde DACE, Nutrición y Salud. ¿Qué tal Rosana? Muy buenos días. Mira, me interesaría conversar un poquito o avisar, explicar a la audiencia de lo que es el climaterio y la menospausia, que es una etapa fundamental en la mujer. Y que mucho tiene que ver con nutrición también. Sí, por supuesto que sí. Todo tiene que ver con la nutrición, porque una nutrición equilibrada, acorde a la actividad y a la edad, es lo que va a dar el reflejo de nuestra salud. ¿Qué es climaterio? ¿Qué es menospausia? Bien, es importante justamente la forma que lo nombraste. Climaterio es una etapa, es un proceso, un escalón, de ahí de su palabra griega que dice que es un escalón, que lleva 5 o 6 años pre-menospausia y después hasta 6 o 7 años posterior a la menospausia. O sea, es toda una etapa de traslado, de traspaso de una etapa fértil de la mujer a una etapa no fértil. Y la menospausia es un hecho, es una fecha puntual después de un año de la ausencia de la menstruación. ¿Cómo se trata? Mirá, el tratamiento es variado y depende de cada uno. El tratamiento tiene muchísimo que ver con respecto a los síntomas de cada paciente. Son cuestiones a medida, como hemos hablado en otras oportunidades. Es fundamental que cada paciente consulte para ver qué se le puede tratar, ¿no es cierto? Los tratamientos son vasomotores y principalmente los síntomas que vienen, que son los que vamos a tratar, son los sofocos, las palpitaciones. A veces tiene inestabilidad emocional, sequedad vaginal, que repercute muchísimo en la relación. Y no es poca cosa el tema porque si partimos de la base, que la menospausia o el climaterio empieza entre los 45 o 50 años, como promedio, y llegamos a los 80 y piquito, 90, el ácido estamos cada vez más longevo, tenemos la otra mitad de la mujer sin la protección normal del estrógeno y la progesterona, que produce un sinfín de síntomas, que es lo que vos justamente me preguntabas. Entonces, a cada paciente puntual hay que tratarle el síntoma que le está acojando. El que mayormente consultan, y que es que la trae a la paciente al consultorio, son los sofocos, esos bochornos, esas preocupaciones como esas vergüenzas que sufren, que pueden durar pocos minutos, a veces un poquito más, y a veces duran años, pero son medidas puntuales de cada paciente. Muchas mujeres dicen, estoy en esta etapa y engordo. Sí, tal cual, excelente la pregunta, porque es así, se sienten, al terminar la protección hormonal, que decimos nosotros, empiezan a tener más el cuerpo de mujer, ¿no es cierto?, de mujer ya entra en años, que es la cadera, el abdomen, los brazos, el popular salero, y también si le hacemos un tratamiento, me dice, doctor, estoy haciendo tratamiento, pero me siento más gorda. Sí, si bien no produce grasa, sí se siente más edematizada. Continúa con el tratamiento, eso se empieza a retroceder, y los síntomas son muchísimo mejor, pero se engorda.